Estamos en hora de traficar y estamos en agüita A mí no me importa, ¿ustedes han venido a trabajar o a qué? Sí maestro, sabemos que sí, venimos a trabajar pero... No se moleste maestro, sirve su agüita maestro A mí no me interesa, ustedes han venido a trabajar y me trabajan Muchachos, ya hemos avanzado ya, hay que sentarnos después si quieres, hay que tomar nuestra agüita Sí, sí maestro Vamos a tomar agüita compañero ¿A qué hora es este? Ya son a las 10, ¿no? Yo creo que es hora del refrigerio y al menos hay que tomar agüita, ¿no? Sí compañero Ya vamos, ya compañero, voy a traer nuestra agüita para tomar ya Sí compañero Acá están, vengan, sírvanse compañero Hay que servirles, hay que servirles Hay que sentarnos todo el rato Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, no sé No 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 Néstate compañero, gracias compañero Víste, vengante algo Dunio Que onda un acuento Bueno, gracias, gracias y se acaso con tranquilidad estamos atrasados en la obra espero que esos señores que he contratado estén avanzando el trabajo ahora voy a revisar prender en la obra en el espacio en la ciudad se haチuento compañero y de repente viene el maestro pero igual pero no creo que estamos ahora en el refrigerio no? si compañero de todas las comidas es un punto de ayuda a su madre de esas señores no me entienden mira están sentados que les pasa a estos muchachos ahora vamos a ver y señores que hacen sentados a estas horas del día? porque no están trabajando? estamos atrasados vamos a poner nuestra aguita al maestro acá yo les pago señores para que vengan a trabajar no para que estén sentados si no quieren trabajar pueden retirarse disculpe reto yo creo que hemos trabajado hemos estamos en hora del refrigerio y estamos tomando nuestra aguita como de costumbre no a mi no me importa ustedes han venido a trabajar o a que? si maestro sabemos que si venimos a trabajar pero si maestro sirva ese aguita aunque sea maestro baje la caloría no se moleste maestro sirva ese aguita maestro a mi no me interesa ustedes han venido a trabajar y me trabajan pero maestro disculpe porque nos trata así nosotros estamos trabajando yo creo que estamos perdiendo no perdemos ni 5 minutos en tomar nuestro refrigerio si o no compañeros si que dicen ustedes si maestrito acá estamos estamos tomando un poco que tenemos porque debemos tener 6 maestros mejor yo me iré ya a mi casa ya si tratas así pero porque se les anima hay que trabajar acá el maestro ya se le va a pasar la cólera señores no quiero verles nuevamente sentados por favor hay que trabajar yo me voy bueno compañeros hay que trabajar después de recibir la humillación del maestro pero esta vez nomas que sea la próxima ya lo daremos su merecido vamos compañeros en estos tiempos ya nadie es esclavo de nadie todos merecemos respeto no por el hecho que seas jefe te da derecho a humillar a los trabajadores respeta para que te respetan valora el esfuerzo de los trabajadores sin ellos ninguna obra tendría un final yo soy mi cocino